www.feyyaz.com Vengo a dar un nivel más elevado que la media Represento capital, esto es chepe y no heredia Este maestro se llama Ramsés y tiene el pelo así Pero se nota que no ha leído una enciclopedia Entonces, ¿qué le pasa? Vengo a veces como una maldición Esto es viernes 13 que se crece cuando rimo Yo rimo a veces, por favor hermano, ¿esos no son dos meses? Claro que eso sí no son dos meses Pero como tú rapeas, así se le parece Varias tarimas has pisado varios meses Pero ¿cuántos meses estancado? Hace tiempo que te digo realidad Yo hablo todo con mirad, mi versatilidad Con estas cosas que yo tengo se llama agilidad Y es mental porque las palabras las he utilizado Veo enciclopedias de la A hasta la Z Entonces mejor respeta cuando meto la rima concreta Quiere que mande rima y tranquilo la rima es muy completa No leo enciclopedias, solo me baso en letras La rima saco hermano, la cinco, sigo aquí Dice que estás muy bueno y que sos muy buen MC Pero mi compadre, esto es Big Box y suena el beat Entonces mi compadre, no sé qué haces aquí Yo no soy rancés, yo soy Muñoz Y yo tengo la voz, tengo la Oz A mí me llaman que soy un mago Mago de Oz, tengo la voz Y te lo digo aquí, no tengo enciclopedias Tú te las escribes para el free Eso lo que hago aquí es free, eso es libre Pues sabe que yo tengo balas de calibre Que yo tengo para dispararle para la cara Y sabe que le tiro la máscara que tiene aquí Que tiene aquí, por favor Que le pasa Con estilo va aquí en la improvisación Claro que tiene máscara y es máscara que le va para la cara Porque cada que se pone una máscara Hace transformación Como Jim Carrey Se pone verde hasta que se lo fuma Saca pistolas de la nada y al público lo espuma Entonces esto es lo que pasa mientras hace que parta Lee muchas enciclopedias pero no cuenta en cartas Jim Carrey otra vez fucking asquerosos Jim Carrey no me hablen soy el todopoderoso Ya lo había dicho antes pero no soy famoso Entonces de esa agua nunca bajaron al pozo No importa hermano porque soy un genial Otra más Pero por favor en esta si que te callas No te metas en un lío El primer paso fue estar en el terreno mío Por eso es salto al vacío Entré tu terreno pero vi que es algo corta Cada vez que mando rimas saco pistola y escorta Su rima no es inteligente creo que es algo tonta Jim Carrey era famoso La fama le juego en contra ¿Ves? La diferencia al final quedó mal Quedó tonto por estar en la fama mundial Eso es un título vicioso que se genera al final Para terminar siendo un mae masaje Al frente de la gente se lo digo sin coherente Es un salto al vacío pero vacío de mente Es lo que dice malamente, mente, mente Tengo mientras suelto y sabe que eso lo de toda la gente Es que aquí sabe que dentro es frío Todavía me falta uno así que te callas aquí Porque no sabes ya que es lo que decía Y la pongo a bailar a todas porque todas son mi Rosalía Por favor que le pasa viene con estructura Es Rosalía mi rima con altura Que es lo que pasa ya viene con el tema El salto al vacío eres tú Por falta de feo que tú estés vacío no es mi problema No es tu problema pero no es por como tú rapeas Es dependiente sube y baja como la marea Claro que esto es de la autoestima porque sube y sube Pero nunca se tambalea Soy todo poderoso porque ya estoy con altura Y jura que todo lo que tiro rima llega y perdura Todo lo que yo tengo rima es estructura Y si soy ecologista es porque rapeo con basura Suena cool, suena cool es un pap Pero yo lo que tengo es este clap Vengo todo enfermo y esa es la verdad Pero vengo a contagiarlo, a contagiar a la gente desde mi rap Tiempo, 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 tiempo Un aplauso, un aplauso Vale Jurado hermanos Frente al jurado Ánse para allá Bueno jurado decide 3, 2, 1 Jeff y RML Un aplauso para mis hermanos Me arancés Y para los pequeños